Quieren ser escuchados y que su opinión también se tenga en cuenta, por eso hoy miles de catalanes y también ciudadanos llegados desde otros puntos del país han pedido la unidad de España. Bajo el lema Basta, recuperemos la sensatez, han inundado el centro de Barcelona de banderas y consignas para volver a la legalidad. Muy buenas tardes, esa marcha ha finalizado con un manifiesto en el que hemos escuchado las palabras del Nobel de Literatura, Vargas Llosa y del expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell. Ambos han hecho un llamamiento para acabar con el nacionalismo disgregador y para mantener la democracia. En Castilla y León esta semana se ha aprobado un decreto para regular y aprovechar correctamente los recursos micológicos de la comunidad, donde podemos encontrar más de mil especies de hongos diferentes. A partir de ahora se regula el número de kilos que se pueden recoger como máximo o la distribución de las zonas micológicas. Sin embargo, para las asociaciones que reúnen a aficionados, en el nuevo decreto faltan muchos aspectos por concretar. Por ejemplo, en lo que se refiere a la formación de recolectores y distribuidores de setas. Ahora mismo las personas que se quieran formar encuentran un mare magnum de cursos y de historias, pero no se habla concretamente de cómo o quién va a hacer esa formación. Y esa formación es clave y fundamental. 900 kilómetros de vías muertas. En nuestra comunidad hay muchísimos tramos por los que hace décadas que no pasa un solo tren. Algunas vías han caído en el olvido, pero otras hoy sirven de senderos acondicionados. Incluso hay viejas estaciones que se han convertido en museos y talleres de artistas alternativos. Y mañana, una vez más, no se anuncian cambios para el tiempo. Lunes de cielos despejados y temperaturas casi calcadas a las de hoy. Quizás un poco más bajas las mínimas en la zona norte, donde se esperan intervalos sin importancia y solo al principio. Más sol, por tanto, y bastante calor para esta época del año. Ya se notaba un ambiente diferente desde primera hora, pero a mediodía el tumulto se ha hecho más sonoro en Barcelona. La ciudad ha sido testigo hoy de una manifestación histórica en la que se pedía unidad para España. Una parada en todo el alboroto político actual y sensatez. La marcha estaba convocada por Sociedad Civil Catalana y ha reunido a miles de personas. Casi un millón de personas, según los organizadores, abarrotaban el centro de Barcelona. Lo único que quiero es que nos dejen tranquilos y quiero vivir aquí, quiero vivir en mi tierra. 350.000 según la Guardia Urbana. Yo soy español, español, español. Casi todos con banderas catalanas y españolas. Son catalanes de segunda de ellos, no nosotros. Nosotros somos catalanes de primera. Cantando consignas por la unidad del país. Vote, 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 separata, que no vote. Y en contra del gobierno catalán. Luchemos a prisión. También ha habido reconocimientos para la Guardia Civil y la Policía Nacional. No estáis solos. El lema de la manifestación, basta, recuperemos la sensatez, está convocada por Sociedad Civil Catalana y apoyada por Ciudadanos y el Partido Popular. Terminaba con la lectura de un manifiesto. Convicción profunda de que la democracia española está aquí para quedarse y que ninguna conjura independentista la destruirá. A la sensatez de unidad de España llamaba también el expresidente del Parlamento Europeo. Porque si se declara unilateralmente la independencia, este país se va a hacer ahorros, señor Puigdemont. Sábeu bien, no las penteje por el precipicio. La marcha con Ciudadanos de toda España ha finalizado sin incidentes. Una movilización que ha estado arropada por los partidos constitucionalistas. Hemos visto a dirigentes de PP, PSC y Ciudadanos juntos en esa reivindicación de vuelta a la legalidad y de abandono del desafío independentista en Cataluña. Es una manifestación histórica que se produce en un contexto político muy determinado. No quisiéramos haber estado hoy en las calles de Cataluña porque no hubiera sido necesario, pero el momento lo exige. En Cataluña, el resto de España necesita un mensaje de tranquilidad y el único que puede transmitir tranquilidad es la renuncia total y absoluta al proyecto independentista y rupturista de Cataluña con el resto de España. Ellos no pasarán la historia por romper España, pasarán la historia por haber unido a todos los españoles que se han dado cuenta que el nacionalismo puede cargarse este país. Vea que no solamente en toda España, sino que en Cataluña los catalanes son españoles, son catalanes y quieren seguir siendo españoles. El gobierno hará todo lo necesario para impedir que Cataluña se declare independiente. Son las palabras de Mariano Rajoy en una entrevista al diario El País. El presidente asegura que tiene además el respaldo de la Unión Europea para encauzar la situación y volver a la legalidad. El gobierno va a impedir que cualquier declaración de independencia se pueda plasmar en algo. España va a seguir siendo España y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Es un problema también de Europa y por eso los europeos han dado la cara y todos los gobiernos han apoyado la Constitución española y el principio de legalidad. Yo estoy absolutamente convencido de que Europa será consciente de esto como ya lo fue en el año 2012. Entonces el futuro del euro se jugó en España. Ahora se juega en España el futuro de los valores europeos. Yo estoy convencido de que todos lo saben y todos seguirán actuando en consecuencia apoyando la Constitución y el cumplimiento de la ley. El ministro de Interior se ha referido a las imágenes de odio hacia la Guardia Civil que estos días se han vivido en Cataluña. Asegura que el gobierno no va a parar hasta que caiga el peso de la ley sobre los culpables. Son las palabras de Zoido que hoy ha presidido junto a la ministra de Defensa en Toledo la festividad del Pilar, patrona de la Guardia Civil. No vamos a parar hasta que no se repita ni una sola y hasta que todos los que le han faltado el respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado paguen judicialmente por ello. Vamos a perseguir y a denunciar todos los delitos de odio para que sobre los culpables caiga el peso de la ley. Y desde Castilla y León hoy también ha habido referencias a la crisis catalana. Milagros Marcos, portavoz del gobierno regional, ha apostado de nuevo por defender la unidad de España. Yo quiero lanzar un mensaje también de unidad del pueblo español, de unidad y de apoyo desde Palenzuela, desde Palencia, desde Castilla y León, al pueblo catalán, a todas las familias que en este momento quieren la unidad, quieren seguir conviviendo como lo estamos haciendo en un modelo democrático del que nos hemos dotado todos. El PSOE de Castilla y León sigue con sus congresos provinciales para ratificar a los secretarios generales en cada zona. Luis Tudanca ha estado hoy en las dos citas que se han celebrado, en Segovia y en Ávila. En el caso de la provincia abulense, Jesús Caro ha sido el vencedor del proceso de primarias. Su objetivo, desbancar al PP. Luis Tudanca se mostraba orgulloso de la forma de hacer política de su partido, de los procesos democráticos internos y de poder luchar desde cada rincón por el territorio. En una comunidad en la que dice estamos hartos de sufrir desequilibrios. Por eso hay planes vitales que deberían ponerse en marcha. Nosotros hemos trabajado porque hubiera un plan de reindustrialización para toda Castilla y León. Por eso nosotros, y quiero reconocerlo aquí también, porque hay compañeros que se han bregado mucho, hemos arrimado el hombro para que hubiera un nuevo plan industrial para salvar Nissan. Por eso nosotros hemos propuesto un pacto de rentas, porque la recuperación económica no será real si no se redistribuye la riqueza. Metas que también se propone el nuevo secretario general del PSOE en Ávila, Jesús Caro, e intentará devolver a dicha tierra a tener un partido unido y sin brechas. Hay que hacer cohesión. Sí, pero hay que abrir las puertas. Tenemos que abrir las puertas. No podemos ser mil. No. Necesitamos estar con todos los agentes sociales. No nos engañemos. ¿O dónde vamos? ¿Qué aspiramos? ¿A enfrentarnos nosotros unos con otros? Porque asegura a los socialistas que ya es hora de que Castilla y León cambie y lo haga de su mano. José Luis Aceves, el portavoz socialista de Medio Ambiente en las Cortes de Castilla y León, ha sido nombrado secretario general del Partido Socialista en Segovia, con un 76% de los votos. Por primera vez un congreso refrenda a un secretario general elegido en primarias con voto directo, libre y secreto de la militancia. Y bueno, pues para mí es muy especial porque tengo el honor de ser esa persona elegida por los compañeros y las compañeras de la provincia. Un nombramiento que se engloba dentro del decimotercer Congreso Socialista y en el que hasta primera hora de la tarde no se llegaba a conocer la Comisión Ejecutiva Provincial. La principal novedad, el nombramiento como presidenta de la Comisión, aclara a Luquero, actual alcaldesa de Segovia, y que muchos ya la consideran como el nexo de unión para intentar salvar la brecha ocasionada por las primarias entre Aceves y el otro candidato, José Bayón. Aceves y su Comisión Ejecutiva trabajarán ahora con dos objetivos principales. El primero, conseguir en las elecciones de 2019 la Diputación Provincial. En el último año casi 1.900 personas han abandonado Segovia para darles oportunidades, para que se queden en el territorio, para que hagan su vida, para que sus hijos tengan servicios públicos básicos. Y luchar por unas importantes políticas sociales para los ciudadanos segovianos, como la reindustrialización o mantener los servicios públicos. En Zamora, 679 afiliados socialistas estaban llamados hoy a las urnas para elegir a su próximo secretario provincial. Los candidatos, Antidio Fagundez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, y Tomás del Bien, alcalde de Toro. Un proceso que podría quedar empañado porque Ferraz ha echado abajo a 13 personas del censo en la comarca de Aliste por considerarlo afiliación masiva y podrían recurrir la decisión. Ajenos a ello, los candidatos hablaban hoy de jornada histórica y de futuro. Hoy yo creo que se demuestra otra vez que el Partido Socialista es el partido más democrático que existe en este país. Todos los afiliados hoy de Zamora van a tener la oportunidad de elegir al nuevo secretario general. Y yo quiero en esta mañana animar a todos los afiliados de la provincia a que vengan a los centros de votación. Bueno, pues la verdad que contentos, primero porque creo que está habiendo un ambiente sincero y positivo en las sedes. Y bueno, pues esperar los resultados y como digo siempre, a partir de las 8 o las 9, sea quien sea el ganador, pues mañana juntos y enfrente del PP con ganas y con energía para hacer un proyecto ilusionante. En actualidad internacional continúa el cruce de declaraciones entre Estados Unidos y Corea del Norte que no hacen más que elevar la tensión entre ambas naciones. Donald Trump ha vuelto a amenazar al régimen de Kim Jong-un argumentando que el diálogo es inútil y asegurando que Estados Unidos lo lleva intentando sin éxito desde hace 25 años. Tampoco contribuyen a rebajar la tensión las últimas declaraciones llegadas desde Pyongyang. Aseguran que acaban de frustrar un plan para asesinar a su líder. Así ha tocado tierra el huracán Nate en territorio de Estados Unidos. Está dejando lluvias torrenciales en Mississippi y avanza hacia Tennessee, aunque perdiendo ya algo de fuerza. Por el momento en Estados Unidos no se conoce que haya heridos por este huracán con vientos de más de 140 kilómetros por hora. A su paso por Centroamérica dejó al menos 31 muertos en Nicaragua, Costa Rica y Honduras. El inicio de esta campaña micológica en Castilla y León ha llegado con la aprobación de un decreto que regula el sector. La Junta lo ha sacado adelante esta semana y estipula, por ejemplo, los kilos de hongos que se permiten recoger, cómo se organiza el terreno o la formación que hay que tener para ser un buen recolector. Hemos hablado con varias asociaciones para conocer su opinión sobre esta normativa y aseguran que todavía quedan muchos flecos pendientes. Aprobado el decreto, ahora llegan las reacciones, las de expertos, recolectores, asociaciones y aficionados a la micología. No convence por muchos motivos esta nueva normativa. Primero, porque dicen no se habla de investigación. Es un recurso que puede tener muchas posibilidades económicas, como dice el decreto, pero para que estas potencialidades económicas se aprovechen al máximo es necesaria investigación. Desde las asociaciones aseguran que se han hecho muchas alegaciones, pero pocas se han tenido en cuenta. Algunas sí. Que las setas muy tóxicas tengan que ser transportadas en cajas, cerradas. En el decreto se habla de la necesidad de que recolectores y vendedores estén formados, pero el quién debe impartir esa formación es, dicen, una incógnita. Tenemos productos potencialmente mortales y la formación es clave y fundamental, sobre todo a los recolectores y a todos los que venden al público directamente, ya sean restaurantes o sean tiendas de alimentación, fruterías, etc. Más investigación, conservación y formación son algunas de las peticiones más importantes de las asociaciones que aseguran no se han tenido en cuenta. Palenzuela, en Palencia, celebra hoy su fiesta de exaltación de la cebolla horcal, una feria con 14 años de antigüedad. El calor y la falta de precipitaciones no han afectado a su producción. Los 12 hortelanos de Palencia y Burgos han recogido 6 millones de kilos. Este año, y para agradecer el apoyo, la máxima distinción que se concede, la cebolla de honor, ha sido para Milagros Marcos. La Consejería de Agricultura ya trabaja con los productores para conseguir una marca de calidad. Cada día más prestigiada entre los grandes fogones en los grandes restaurantes por el que tenemos que seguir trabajando porque realmente tiene no solo una calidad, sino unas posibilidades de crecimiento muy importantes, incremento del cultivo y por lo tanto mayor capacidad de empleo en nuestros pueblos, en nuestro medio rural. Otro municipio que está de celebración es Rueda, en Valladolid. Allí han disfrutado hoy de la pisada de la uva, danzas tradicionales y del pregón de su 28ª Fiesta de la Vendimia, que en esta ocasión corría a cargo del periodista Juan Ramón Lucas. Un día para ensalzar su verdejo y la cosecha de este año, que aunque mermada, será de muy buena calidad. Es verdad que el año pasado habíamos batido todos los récords con 110 millones de kilos, este año nos hemos quedado en poco más de 84 millones, pero también al mismo tiempo tenemos una calidad que es lo que estamos probando hoy, estos primeros vinos que estamos pudiendo probar estos días, que apuntan muy, muy, muy alto a una calidad espectacular. Se denominan vías muertas y son todas aquellas por las que no pasa ningún tren desde hace años. Castilla y León es una de las comunidades con más kilómetros inutilizados, casi 900. En algunos casos la vegetación los ha cubierto por completo, pero en otros se han dado diferentes usos a esas viejas vías o a las estaciones de antaño. Esto giraba y entonces los raíles se abrían o cerraban según la dirección que tuviera que llevar. Juan José es el hijo del antiguo guardagujas de esta estación de Tudela de Duero, en Valladolid. Su padre... Hacía las maniobras con un silbato y una bandera y se entendía con el maquinista. Toda su familia creció pegada a esta vía. De pies o sentados, yo creo que estamos sentados. Cerca de los raíles se criaron también dos buenos amigos suyos. Era la atracción venir los domingos por la tarde a ver pasar el tren y luego al baile. Pero por esta línea Valladolid-Ariza dejó de pasar el tren en 1986. El último día que ya no iba a volver el tren, nos fuimos casi toda la familia a Valladolid. En el tren, pues para... como de recuerdo. Que ha desaparecido y que ha influido negativamente, claro, en el desarrollo, ¿no? Como posteriormente se ha demostrado. Es una vía muerta, la más larga de Castilla y León. En nuestra comunidad existen 16 trazados por los que ya no pasa el tren. Suman cerca de 900 kilómetros. Nostalgia, que da rabia. Hace 32 años que por estas vías no circula ningún tren, por lo menos con pasajeros. Lo mismo parecido ocurre con casi 900 kilómetros de vías muertas, que llamamos, en toda Castilla y León. ¿Qué se va a hacer con estos trazados? ¿Qué se está haciendo también con apeaderos y con estaciones? Pues échenle imaginación. Muy buenas, pues bienvenidos a la estación de encuentro Jaime Gil de Viedma. En un museo han convertido su estación en la localidad segoviana de Nava de la Asunción, donde ahora hay paneles informativos. Que era en la zona de viajeros y esta otra parte era donde estaba la taquilla, donde nos despachaban los billetes. Y donde vivía el jefe de estación simula ahora el despacho del poeta. Una especie de despacho de Gil de Viedma, donde él escribía. Aunque para poeta, este artista vive en la estación de Olmedo en Valladolid desde hace 19 años, donde antes se vendían billetes, ahora vemos ropa tendida y parte de sus obras. También un reloj que ya solo decora. Y en Zaratán, también en Valladolid, difícil imaginar que por este camino pasaba el tren burra. Ahora es una vía verde. Pues aquí puedes ver muchos ciclistas, mucha gente corriendo, muchas familias paseando, con los críos y demás, con perros. Castilla y León es la comunidad con más kilómetros de vías verdes de España. Estaciones, apeaderos o senderos que solo a veces nos recuerdan lo que fueron. El pueblo más bello de Castilla y León es un concurso de esta casa que necesita poca explicación. En el programa, como se pueden imaginar, se busca a la localidad más bonita de la región. Dos de los aspirantes, San Facundo y Villafranca, en el Bierzo, se están volcando para conseguir ese título y hoy lo han demostrado. San Facundo y Villafranca del Bierzo se han lanzado en tromba en la búsqueda de apoyos que terminen encumbrándolos como los pueblos más bonitos de la comunidad en el concurso de la 7 de Castilla y León Televisión. Por eso citaron en la primera localidad a una representación de la sociedad de la provincia de León. Querían hacerles partícipes de la experiencia y animar a que apuesten por ellos. Por lo pequeño que es, porque somos los más pequeños. Y además, yo creo que tiene que valorarse también aquello que no tenemos. San Facundo no tiene cables aéreos, no tiene estrés, no tiene atascos. Villafranca tiene un conjunto histórico y artístico impresionante. Nos hace ser patrimonio, o sea, ser conjunto histórico desde el año 1950. Los regidores de San Facundo y Villafranca del Bierzo acompañaron el acto con música popular que pusieron una representación de tamborileros que animaron el pasacalles, ante unas autoridades convencidas de que los bercianos terminarán imponiéndose. Estamos ante dos pueblos del Bierzo que son una maravilla y yo estoy convencida que el resto de la provincia se va a volcar Tenemos dos exponentes de algo que tenemos en el Bierzo en abundancia. Por un lado en Villafranca ese patrimonio histórico y por el otro lado en San Facundo este maravilloso patrimonio natural. El acto se repetirá en Villafranca del Bierzo poco antes del fin de unas votaciones que comienzan hoy y que se van a prolongar hasta el 11 de diciembre. Las muñecas son joyas de nuestro pasado llenas de historias y con alguna que otra magulladura. La ropa se resiente con el tiempo y el pelo ya no luce como cuando llegaron a casa. Una peluquería de Valladolid le pone remedio a ese paso del tiempo. Además de peinar a sus clientes habituales, su dueña se dedica a darles una segunda vida a esos juguetes que tanto llegamos a querer. Se me ocurrió que podía dar servicio también a los propios clientes pero con sus muñecas. La idea la sacó de una peluquería en Nueva York y la amoldó a su negocio. Este salón de belleza dual en Valladolid es único en Europa. He recibido muñecas para recuperar, muñecas para reparar puntas, muñecas para peinar igual que las clientas. En su particular taller atiende desde sesenteras Nancy's, también Barbies, hasta otras más actuales como Monster High. A veces te apetece cortarles el pelo y les haces unos cortes que no debes de hacerlos o incluso la dejas bastante mal parada. Ella las atecla hasta devolverlas prácticamente a su estado original. No se quejan nunca, con lo cual le hagas lo que le hagas, siempre se ven bien. Los accesorios están hechos a medida y los tratamientos, no se crean, pueden alargarse días por el tipo de cabello. Así que con mucho mimo esta peluquera deja a sus otras clientas como nuevas. Es un fenómeno que se produce días después de la llegada del otoño y que depende de la luz y del tiempo. Este año ha habido suerte y en la ermita de Laguna de Duero en Valladolid se ha repetido lo que los vecinos llaman la luz del equinoccio. El sol entra por la ventana de la ermita e ilumina precisamente la talla de su virgen. Desde que se descubriera, hace apenas cinco años, la cofradía de Nuestra Señora del Villar quiere convertir este fenómeno de la luz del equinoccio en una auténtica celebración. La idea es poder dar a conocer al pueblo y que la gente también sepa que esto no pasa en cualquier iglesia y que también pasa en nuestro pueblo. Que muchas veces nos vamos a visitar las cosas en otros sitios y no sabemos lo que tenemos en nuestro pueblo. Poco a poco la ermita de Laguna de Duero se llenaba mientras la luz recorría el altar, primero el ambón y luego el estandarte de la Virgen hasta llegar a la talla. Alrededor de las siete de la tarde y 21 días, en este caso después del equinoccio de otoño, el sol ilumina a través del óculo de la ermita, va alumbrando poco a poco el retablo hasta que finalmente termina alumbrando el arco de la Virgen y la talla de la Virgen. Este efecto lumínico se produce como los equinoccios dos veces al año. En el caso del equinoccio de primavera son 21 días antes, por lo tanto los días 3, 4 y 5 de marzo el sol vuelve a alumbrar alrededor de las siete de la tarde. Un curioso fenómeno que muchos laguneros consideran un momento de paz. El Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid, el patio herreriano, cumple ya un año sin ningún responsable al frente. Hace justo 12 meses desde la destitución de su última directora y la plaza sigue sin cubrirse, es más, sigue sin sacarse a concurso. Algunos expertos en arte cuestionan ya la propia función del centro porque dicen que no tiene un proyecto claro. Lleva un año sin dirección. Durante este tiempo el ayuntamiento ha hecho gratis la entrada, ha multiplicado la promoción y ha llevado al museo las exposiciones de dos salas municipales. Ha batido récord de visitantes, estamos en torno ya a los 65.000. No se habían logrado esas cifras en los 10 años anteriores del museo y por lo tanto creo que es para estar muy satisfechos. Profesionales del arte contemporáneo cuestionan el criterio de selección de contenido. Se están proponiendo exposiciones que son alquiladas, que hablan no de lo más vanguardista y se requiere que haya una presencia mayor de lo más contemporáneo. Ellos están intentando atraer a más público pero realmente creo que es pampa hoy, hambre para mañana. Están poco a poco dejando caer una línea de calidez. Les preocupa, dicen, la función del patio herreriano. Porque un museo no es una casa de cultura y ahora el patio herreriano se está haciendo la casa de cultura llevando su programación al patio herreriano y esto no tiene nada que ver. El objetivo del ayuntamiento es unificar la gestión del museo y de otros espacios culturales municipales. Hasta que eso no ocurra, la plaza de dirección no saldrá concurso. Y hoy nos despedimos con las imágenes de una exposición que pueden ver en la Alhóndiga de Segovia. Un tributo al escultor segoviano Emiliano Barral que reúne obras inéditas y algunas otras donadas por el Museo Reina Sofía. Con una selección de esa muestra les dejamos. Feliz semana. Adiós. Obras inéditas que nunca han pisado Segovia llegan ahora a la Alhóndiga con esta nueva muestra. Una oda al escultor sepulvedano Emiliano Barral pero también a los artistas que fallecieron en la Guerra Civil y que dejaron como legado sus obras de arte. Que se expondrían en el pabellón de España de la Feria Internacional de París de 1937. Es un canto a eso, el comienzo de la guerra, los desastres de la guerra. O sea que casi el pabellón es una valla publicitaria, un canto de comunicación hacia el exterior para expresar lo que se está viviendo en ese momento. La exposición está compuesta de piezas donadas por el Museo Reina Sofía y también por la propia familia de Barral que estuvo presente en la inauguración de la muestra. En la familia siempre ha estado muy mitificado porque como todos los artistas que mueren jóvenes y en el culmén del éxito pues se magnifica mucho. Piezas además que vuelven a ver la luz 80 años después de la Feria de París, evento que acogería por primera vez el Guernica de Picasso. Estuvieron en concreto en el pabellón expuestas y no se han vuelto a exponer nunca más hasta el día de hoy. La muestra se puede visitar en la sala de exposiciones de la Alhóndiga de Segovia hasta el 5 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!